Te la toco de primera Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque pongas la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras Lo verás En una cancha o en un par Dando la vuelta manica me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El pueblo sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa pasear color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento Y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha bueno va Dando la vuelta manica me doy Subiendo al latido de esta vibración Tú en el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón No importa cual sea el color ¡Claro su amor! 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 ¡Suscríbete al canal!